¡Hey! Muy buenas a todos Estamos aquí un rato para abrir cofres Ahora sí que un cofre gigante pero... Entonces se abrió por accidente Entonces vamos a abrir el cofre épico Y tengo aquí el que gané del desafío de elección De arena 10 porque ahí estaba todavía en arena 10 Pero a ver vamos a ganar este Dos, cuatro, no me gustan las brisas ¡Siete pecas! Sin embargo lo ponemos que hubiera cinco ¡Qué bueno! ¡Siete pecas me encantaron! Ahora vamos a ver qué nos sale en este cofre legendario Esperemos una buena carta Minero, leñador, leñador Bueno, bueno Ahora abrimos el cofre este 1100 20 24 Y ahí épica Se vea todo No salió nada bueno en esta apertura de cofres Bueno, sí, ¿eh? Ese peca Vamos a mejorarlo porque ya tenerlo al 5 es mejor Let meوقí avar